Pumas Femenil recibió en casa a Las Xolas. El partido lo ganaron las de Tijuana con la solitaria anotación de Daniel Espinosa, quien celebró con su pareja la guardameta Ale Gutiérrez. De hecho, Alejandra iba a ser la portera titular, pero se lesionó durante el calentamiento y su lugar fue ocupado por Siena Ruelas, quien tuvo una gran actuación. Al finalizar el encuentro, las jugadoras querían acercarse con afición y con sus familiares, pero de nueva cuenta, los de seguridad del estadio olímpico lo impidieron. Lo bonito fue cuando escuchamos a Fong decir que nunca había tenido tanta afición en una cancha visitante. Ojalá que en Ceú permitan de nueva cuenta los acercamientos, apenas unos días vimos cómo en Guapa sí lo permitieron. Por su parte, Pumas no encuentra el camino con Jonathan Lascan, cada jornada desciende en más lugares y de continuar así, se quedarán otra vez sin liguilla. ¡Fuerta, fuerza, 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 fuerza. ¡Fuerta, fuerza! ¡Esta es la rosa! ¡Fuerta, fuerza! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡No voy a pasar! ¡Hibana! 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 ¿No puedes ayudar a su papá?